El Tego Calderón me la va a hallar de muerte. ¿Poco qué? ¡Elo! Power. ¡Tego! ¿Dónde pasa esto? Es cosa más cabrón, hermano. Yo no sé dejar con nada de esto. ¡No sé! Aquí trepeando con la foto para Quileria y eso, y la jodierna. ¡Aaah! ¡Un beso! ¿Se vieron a...? Ya lo he puesto a mi cabrón, Carlito. La cámara está ahí. Deja a ver si algún está en agua por esta cámara. Aquí tenemos a Pablo filmando el llameo Quileria salvaje. Pobre encano, bien duro. El señor Lagandule quedaba el nombre de Cuba, papá. Aquí estamos bregando bien sólido y bien duro. Oye, ¿y cuál es la canción que va ahora? No sé. Ahora va... The Air Supply, Lost in Love. Una baladita para los románticos, para que se afinquen en la esquina de la barra. ... ... ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 m ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal